Bien, Manuel Reyes, República Dominicana, en primer lugar, impresiones de la derrota del día de hoy y qué tan difícil es para un dirigente tener tanta calidad, tantas opciones, pero también tener que lidiar con limitaciones de las organizaciones de grandes ligas con respecto al tema defensivo, cómo se lidia con eso en un juego de béisbol. No, primero que todo, tú sabes, un juego reñido, donde cinco carreras después de dos out, todas después de dos out, quizás no, lo que nosotros esperábamos no era el plan, en cuanto a las limitaciones, sí, las limitaciones son un poquito difícil, te amarran un poco las manos, estábamos tratando de sacar de ritmo un poquito a García, que entró que estaba dominando, estábamos llegimos acá no, en ese momento no tenemos más primera base, entiendes, pero son cosas que pasan, pasamos la página y vamos para el próximo juego. Ciertamente no se logró el objetivo, que era ganar, hay ajustes que hay que hacer claramente, ¿cuál es, cree, que tienen que hacer ahora, de ahora en adelante, en cuanto a la línea ofensiva? Porque eso fue lo que falló, del dos al cuatro, subieron bien débiles en este momento. Bueno, yo no diría que es débil, es un juego, no puedo dar este reporte de un solo juego, son los que tenemos, son los jugadores que tenemos, apostamos a los jugadores de nosotros, o sea, estuvimos a Martín Pérez en la cuerda floja, durante los primeros ceilings, le llevamos la base con un out, no pudimos hacer carrera, empezamos hit, doble carrera, y después pitcheo consecutivo, out, quizás nos salimos un poquito del plano, un poquito ansioso, pero no, volver a sentarnos con los muchachos y hablar, controlar el escenario, es lo que tenemos que hacer un poquito mejor. Rodney, si me puedes explicar un poquito, por favor, el razonamiento en la sustitución de Francisco, de Gary Sánchez, cuando, por Cano, precisamente, cuando en el Zaini no había personas en base, solamente un out. Lo acabo de decir, ahora mismo, cuando dije que estábamos tratando de sacar, en el Zaini, un poquito de ritmo, con un batidor zurdo, a través de dos zurdo, como el tamburo contra el zurdo, empezó a dirigir en Candelario, y trajimos a Cano, para tratar de sacar un poquito de ritmo. La pregunta era, por ejemplo, solamente tenemos dos caches, entonces, quizás en el turno que tenía Mejía, hubiera, si se hubiera presionado el cache en la primera ocasión, tuviéramos el chance de poner un batidor diferente en ese, en ese inning. Y vuelvo y te digo, en el momento, estábamos tratando de sacar a García de ritmo que estaba dominando, trajiendo el zurdo back-to-back, a través de sacar un poquito de ritmo, no se nos dio, le llevó el turno a Mejía, pero los turnos van a llegar en ese, solo por las limitaciones que tenemos en cuanto a el catcher y los outfielders. Rodney, Alcantara, he looked great through the first three innings. What was your logic leaving him in versus going to your bullpen a little earlier? My logic was, he's a Cy Young award winner, he's our number one guy, we're going to give him every chance to get it. He went out there, loaded the bases with nobody out, got two outs, and then he went one and two on, probably didn't make the right pitch, threw a slider, a slider stayed in the middle of the plate. He was two pitches away from throwing, you know, a really, really good shutout game. He threw that front door sinker to stand down there for the home run, and then he threw the one-two pitch for the slider that went right to his barrel, and he got the base hit. Dauri Muñoz, del nuevo diario República Dominicana. Rodney, jugadores como Nelson Cruz, Robinson Cano, el mismo José Reyes, ¿qué mensaje le daban, qué le decían a otros jugadores como Jeremy Peña, Julio Rodríguez, Juan de Franco, para que se suelten y se diviertan y traten de que las cosas sean mejores? Eso lo tiene que preguntárselo a ellos, entiendes, porque yo no estoy ahí cuando ellos están hablando, yo estoy tratando de dirigir el juego. Yo sé que José ha sido de muy buena ayuda de los muchachos en los entrenamientos, incluso hoy estuvo con los muchachos, pero vuelvo y te repito, tú sabes, uno tiene que quitar el sombrero, eso lo jugó mejor, vuelvo y repito, cinco carreras después de dos A, cuatro de ellas con dos strikes, no ejecutamos los pichos que teníamos que hacer, la ofensiva nos respondió con un hombre en posición anotadora, tenemos el abridor casi fuera del juego, temprano, y teníamos la persona, el personal para hacerlo, entiendes, Julio Rodríguez, con una base llena y un lado, Martín, vuelvo y te repito, hay veces que tú tienes que quitarse el sombrero cuando nuestro equipo juega mejor. Sí, muy buenas noches, Rory Latacha Batista, de Ferecentro, Canal 3, estoy por aquí, por aquí. Mi pregunta es la siguiente, la República Dominicana hay que pasar la página y enfocarse los demás partidos para poder clasificar. Ahora, ¿cómo lidiar con un adversario silente dentro de la cabeza del jugador dominicano que fue la ansiedad que demostraron en el terreno de juego que en muchas ocasiones no pudieron dominar? Yo creo que estos muchachos son profesionales, todos, todos han manejado los escenarios, tenemos jugadores que han jugado en los play-offs, han jugado en la Serie Mundial, tenemos el MVP de la Serie Mundial, tenemos muchachos que tienen mucha experiencia en cuanto a eso. Cuando terminó el juego, estábamos adentro, ese fue el mensaje que se les dio a los muchachos, yo estaba saliendo cuando yo estaba hablando de eso mismo, controla el escenario, el mensaje para el mundo que te controla en el escenario, no dejen que el escenario lo controle ustedes, yo creo que hoy nosotros dejamos que el escenario lo controlara. César Marchena, precisamente Ronnie, si podrías decir el punto clave de Dominicana con el tema de la derrota, y si en algún momento hablaste con el coach Chin Staff de picheo para sacar a Sandy cuando se vio con titubeus. Sí, hable con el primero, hable con los picheo coach, teníamos a Héctor Neris listo, como tú sabes, tenemos un solo surdo en el bullpen, pero tenemos varios jugadores que son buenos contra los surdos, el problema era traer a Cabrera en ese inning con la envase llena, cuando estaba tirando Sandy, una a una, pensamos mejor en Neris, Neris si Sandy no podía hacerle agua el batiador, Neris venía atrás, no le pudo hacer a Austra, lo trajimos al tuve, tratamos de ser los mejores machos que pudimos hacer, el problema está en que el batiador surdo, nos quemó dos veces hoy, nos extrae picheo que a nosotros de uno de controlamos un poquito, a ver, pegar alta, y pegar alta, pegar alta también, los dos sin luz, ok, gracias a ustedes, gracias.